Hola amigos soy Youtube Bienvenidos a un nuevo capitulo de la diversión Sonido de ruido por si no se vi Uuuuh por que no se están rotando en el piso Para protegernos de la lucia Eso es verdad Como lo ves Está completamente lloviendo Y eso es lo que ha dejado todo el clima A ver si se puede escuchar ¿Ves? Ay Por fin Que le pasa a tu camara que se mueve tanto Como cuadraditos pequeños Si algo asi pasa cuando llueve mucho ¿Ves? Ha regado muchas mentas Ay yo soy verdad Ay Ay Me encantaria Me encantaria salir para ese lado suscriptores Pero puedo ya que hay mucha lluvia Uuuuh pues claro Estuve lloviendo durante Durante todo el amanecer Debe ser por ayudar al conejito de pascua aún Ay eso es verdad Un día de pascua de resurrección Si Ay Vero de veras ñoqui Y gotita Uuuuh que bien Hoy es la pascua de resurrección Como ves Ya está lloviendo Y también hemos encontrado varios huevos en chocolate Uuuuh que bien Uuuuh que bien Uuuuh que bien pascua Mi chocolate uuuuh Creo que así me gusta que te protejas Y no te mojes No te mojes por nada del mundo Ay eso es verdad Somos demasiados atoradores para que nos mojemos Eso es verdad Hey Deja de seguirme Deja de seguirme Por que no vamos con esa etapa Uuuuh no quiero que no seguiste Uuuuh Hay mucha lluvia Y el pose de luz sigue emprendido ¿A que lo dices? No te interesa 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 Es que Que ese lluvia muy bien Y también me confeses un punto Este Desde el día Ha empezado a llover Y me iba a buscar huevos y chocolate por pascua de resurrección Uuuuh Pascua de resurrección ¿Qué es eso? Es la aceleración Una de las mas divertidas para los niños ¿Por qué? Porque se van a buscar huevos Huevos de chocolate Uuuuh Eso si que es heredicioso Uuuuh Que Que significa que eres muy dulce No? No te interesa Uuuuh 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 Que hace no me haces la corajosito Ay Si Yo me quiero proteger en esta camita Para no mojarme Ay Uuuuh Yo no quiero Quiero seguirlo Un motorroyo Que personal se creó Un motorroyo Que personal se creó Un 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 Yo quiero comer, yo quiero comer, no me quedes que estoy comiendo, uuuh, grabaño que si quieres. Ando dormido y protegiéndose en su comida, para no mojarse, uuuh. Ay, cierto, mis suscriptores, danos un buen rato conmigo, la entrevista. ¿Te acordais de suscriptor en aquel capitulo que hicimos una entrevista? Ay, si. Muy bien, creo que ya nos veinticuatro recibí en el 2019. Uh, yo tambien, uuuh, uuuh. Muy bien, vamos a nombrar a los... Cuero negro que estaba aquí, es uno, fue el primero. Montaraya, fue el segundo. Yo aquí el tercero. Y este que me sigue, uuuh, yo, botita, soy el cuarto. Así es. Mira, cada vez hay mas vento, que hasta ahora suena la cosa del gas. Incluso esa cosa, que parece una estrella, contra esa tabla. Creo que fue con esa con cual deshice la fortaleza. Luego, repasaron una por la otra. Lo habíamos puesto, se pudo. Lo sacaron y parece que lo botaron a la basura. Mira, ya se mojó. Uuuh, si. Uuuh, ya se me había mojado. Y cual negro no se dio cuenta que se me había mojado la puerta del trabito. Uuuh, si, que comida mas deliciosa. Uuuh, si. Uuuh, si. Pero yo, la pascua, los gatos, como nosotros, y la lluvia, pueden estar a la altura de nosotros, los gatos. Uuuh, si. Uuuh, si. Así que, por favor, todos comprendan. Uuuh. Uuuh. Así que, no mojas ni salir de casa. Uuuh. 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 Con eso de lo que está ocurriendo, un like. Y hasta la siguiente. Uuuh. 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 Yo no me salgo al otro lado de ese palpuro. Uuuh. No es un palpuro, es una sombra. Uuuh. De las sombras. Uuuh. 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 Ya está la siguiente Un poquito encantador Es que no tiene remedio Es que soy un poquito encantador Es el amaculador Es el que no tiene remedio Es el amaculador Es el amaculador